Grupo Arkin. Somos una empresa mexicana líder en el mercado editorial. Tenemos presencia en las ciudades más importantes del estado de Guanajuato. Contamos con una gama de productos editoriales que van dirigidos al mercado que tú necesitas. Arkin. Revista especializada en diseño arquitectónico, interiorismo y construcción. Cars and Motors. Publicación con temas de interés relacionados al mundo de los motores. Agrocampo. Revista enfocada hacia la industria agroalimentaria y ganadera. Gracias a tu preferencia, a nuestra calidad y contenido, nos hemos posicionado como uno de los grupos editoriales con mayor expansión en el estado. Para conocer más sobre nuestras marcas y publicaciones, ingresa a www.grupoarkin.com. Grupo Arkin. Somos algo más que un grupo editorial. Grupo Arkin. Somos algo más que un grupo editorial. Grupo Arkin. Somos algo más que un grupo editorial. Grupo Arkin. Somos algo más que un grupo editorial. Grupo Arkin. Somos algo más que un grupo editorial.